Y uno habla del país, y lo ama y se queja, y más en situaciones de crisis tan grandes. Pero no podemos hablar nunca con propiedad, si no conocemos su historia. Y afortunadamente hay gente que la escribe y la reescribe y nos informa, nos alumbra, nos educa en definitiva. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Yo decía, no solo nos escriben libros tan anchos, perdón, porque quiero mostrarles que es muy gordo. ¿Cuántas páginas tiene? 800 y pico. 800 y pico, es como una biblia. Y es nada más ni nada menos que la historia del movimiento estudiantil argentino a través de la Federación Universitaria Argentina. Y lo escribió este señor. Es Oscar Muñoz, es periodista, autor de este libro, La Guerra de los Cien Años, Revolución Martín y Resurrección del Movimiento Estudiantil. Nada más ni nada menos que la historia de nuestro país, Oscar. Sí, y una de las grandes cosas de la Argentina, porque el movimiento estudiantil hizo la reforma universitaria hace justo cien años. Que es uno de los grandes inventos de la Argentina para el mundo. Porque hace cien años lo que pedían esos universitarios era que los estudiantes participen en el gobierno de las universidades, ser escuchados por los docentes, que los profesores tuvieran que dar examen, que aprendieran. Porque ¿cómo era antes? ¿Cómo era la universidad antes del 18? Antes tenían, por ejemplo, los estudiantes tenían que usar birrete, tenían como un uniforme, tenían que virtualmente hacerle caso en todo a los profesores. Los profesores eran tiranos, que además eran como cargos que se iban heredando de padres a hijos. Por ahí el padre era un gran profesor, el hijo era un botarate y el tipo iba igual. Claro. Y no había ningún tipo de relación con la Argentina, era muy oligárquico, digamos. Y los estudiantes tienen esa cosa maravillosa, que es chicos que en general venían de hogares acomodados, empiezan a defender que además de estudiar ellos, hacer algo por los más pobres. Y eso va por los cien años de la historia. Exactamente, por los demás, en definitiva. Y acá, en una serie de fotografías, podemos ir contándote la historia. A ver, 1918, los estudiantes que se rebelan contra la organización que gobierna la Universidad de Córdoba, y ahí arranca todo esto. Miralos ahí, todos muy jovencitos y en el comienzo de siglo. Boicotean las clases a lo largo del 18, toman el rectorado, mirá desde que hace cuánto. Y justamente piden apoyo y y goyen. Claro, porque no les alcanza, porque la rosca profesoral era muy fuerte. Entonces le piden al gobierno nacional que lo intervenga la universidad. El gobierno internacional interviene y ahí empieza la reforma en la Universidad de Córdoba. Perfecto, perfecto. Y siguen pasando los años y siempre parados delante de las cámaras, delante de los balcones, delante de todos, para pedir por igualdad. ¿Cuál fue en estos 100 años el momento más fuerte de, no sé, propia identificación o de trascendencia nacional? Yo creo que justo en la mitad. Es decir, en los años 60, después que un general que se llamaba Bonganía intervino en la universidad y tuvo como idea que los policías le rompieran la cabeza a los profesores y a los estudiantes, todo el país medio como que fue un cuartel, ¿no? Y los sindicatos, los partidos, los empresarios, los banqueros, los periodistas, todos un poco apoyaron a ese gobierno militar. Los únicos que resistieron fueron los estudiantes. Y ahí empezó la resistencia que termina con el cordobazo y el fin de esa dictadura militar. No, las fotografías son asombrosas, son crónicas absolutas, la historia. Y mirá, mirá la quema de libros esta. La dictadura de Videla que voltea al gobierno legal en marzo del 76. Mirá cómo fue. Mirá las pilas que hacían quemando los libros. Esto es maravilloso. Acá, lógicamente, se ve en el 82 cómo se reprime a alguien así en la calle. Los chicos no tienen que estudiar esto y de hecho lo hacen. Pero a través de estos libros, bueno, uno también lo puede repasar. ¿Qué sucede en democracia? Porque yo veo que, y lo estábamos charlando, que has hablado con mucha gente para hacer este libro. Mirá, listado de entrevistas. Mirá, es un libro en sí, listado de entrevistas. Con gente que ha sido parte importantísima en la historia de la democracia. Claro, porque los que empiezan a hacer política por los demás, después muchos llegan al gobierno, porque se trata de llegar al poder. Estuve cosas sorprendentes como Domingo Cavallo, pero digamos que nadie hubiera supuesto que era un militante contra una dictadura militar por un movimiento social cristiano en Córdoba. Gente de este gobierno. Gente de este gobierno. El presidente del Banco Provincia actual, por ejemplo, que trabajaba en Upau, que fue una agrupación liberal de la UCD. Estuve con Anguita, que estaba en el PRT, que era la extrema izquierda, digamos, en su momento. Y que escribió un libro maravilloso. Cariños. Me llama La Voluntad. He trabajado con él. Y bueno, con muchos de Franja Morada también. Muy bien, muy bien. Una Biblia. Parte de la historia de nuestro país, la de los estudiantes. Las que, en verdad, después se movilizan tanto que terminan cambiando leyes y la historia de nuestro país. Y son los que crecen y después nos gobiernan en muchos de los casos. Así es. Gracias a todos, a las 50 universidades que tenemos, al millón y medio que ahora forman parte de la FUA. Oscar, un placer. Para mí, Karin, muchas gracias por tu gentileza. Por favor.